Mira, la política está en un momento muy conflictivo porque en la Argentina realmente hay dos modelos muy enfrentados y sobre todo uno, creo, el modelo neoliberal que gobierna con Macri, está muy dispuesto a jugarse con todo el establishment a impedir que en las elecciones gane el otro modelo, el que sería, digamos, un populismo de izquierda, o de centro izquierda, si querés, que estaría encarnado por Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, está una apertura lateral, que es la llamada alternativa federal, que no suma mucho a ser deseada por el establishment como lo que llaman un peronismo blanco. Siempre hubo un peronismo blanco, un peronismo dialogista, conciliador, y lo representa en este momento la alternativa federal. El otro factor que vendría a ser una tercera pata de la mesa es el solitario de la baña, que se la juega solo con un, tal vez, un ataque de soberbia muy grande o de inseguridad por no querer participar en un espacio que serían fundamentales para la unidad del justicialismo. Lo que yo veo es que el gobierno perdió el rumbo o que quiso tener un rumbo que no pudo aplicar, o que aplicó mal, o que realmente no tiene buena aplicación. Por ejemplo, es muy difícil que un programa neoliberal no genere, no genere pobreza, hambre y exclusión, porque el neoliberalismo se fija sobre todo en lo macro, en el déficit fiscal, en las cuentas externas, y lo macro no tiene que ver con lo micro. En lo micro, en lo pequeño, está el mercado interno, y donde está el mercado interno está el pueblo, y el pueblo es el sostén de toda política que se precie de tal, sobre todo de humanista, porque no hay política humanista si no expresa las necesidades de las mayorías. José Pablo, y ahí, con respecto al pueblo, ¿podemos recuperar la categoría de populismo en una connotación positiva y no negativa como tiene hasta ahora? Yo creo que sí, ¿por qué no? Populismo es simplemente gobernar teniendo como punto hegemónico las necesidades populares. Populismo es distribución del ingreso. El primer gobierno de Perón, que fue populista, aumentó en un 33% la participación de los trabajadores en la renta nacional, y les dio todo tipo de derechos. Eso es populismo, y eso es un populismo, digamos, popular, nacional, popular y democrático, como se le ha añadido bien en estos tiempos en los que afortunadamente seguimos valorando la democracia. Pero no se usa esa palabra. Mucha gente le tiene, incluso militantes o dirigentes que están del lado del populismo, no quieren usar esa palabra porque piensan que ya está perdida esa bandera. No, 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 no está perdida. Lo que pasa es que hay una gran propaganda contra el populismo en toda América Latina. La primera década del siglo XXI fue una década de hegemonía del populismo en América Latina. El populismo es simplemente un capitalismo humanizado. No es otra cosa más que buscar un rostro humano del capitalismo, un rostro distribucionista, un rostro que busque satisfacer las necesidades fundamentales de la población, y no que se fije primero en lo macro, en la balanza exterior, en el déficit fiscal, y luego, si sobra, reparte algo de esa ganancia. Sé que recién acaba de hablar el presidente de Neuquén y dijo que si no hay un acuerdo nacional, vuelve la oscuridad. Y desde algunos sectores se está planteando, como vos hablabas al principio, de los dos sectores en pugna, y como contraponiendo, hay como desde el gobierno, la idea del pacto de Moncloa, del gran acuerdo nacional. ¿Es eso posible o es una expresión de deseos? Es una expresión de deseos porque primero, acá en la Argentina hay que ganar las elecciones de octubre. O sea, que para las elecciones de octubre es necesario un pacto nacional que una a todas las fuerzas opositoras a este modelo que fracasó. Y luego, el que gane se va a encontrar con un país muy complicado, y ahí habrá que ver qué política se puede aplicar. Hay que ver quiénes respaldan las políticas que va a ser necesario aplicar. Por ejemplo, una política que se va a discutir mucho es la relación con el Fondo Monetario Internacional, que es fundamental para definir una política. O se paga, o se negocia, o se rompe. ¿Qué es lo que se va a hacer? No lo puedo decir desde aquí. Y lo tendrá que decir el que gane. Y lo tendrá que decir antes de las elecciones. Y muy importante, cumplirlo después de las elecciones. Porque Macri no cumplió nada de lo que dijo. Entonces ya se está poniendo un poco... Estamos empezando a aceptar que los candidatos no cumplan con lo que dicen en la campaña electoral, lo cual es muy malo. Y ahí, en términos geopolíticos, América Latina está atravesando momentos difíciles en Venezuela, momentos difíciles a través de la crisis económica aquí en Argentina, y los dos modelos en pugna se regionalizaron, y el hecho de que uno triunfe o que otro fracase, también da cuenta de cuáles son los caminos que pueden seguir los distintos países en las futuras elecciones. Trump quizás no quiere que a Macri le vaya mal, porque si no va a quedar como que una experiencia de derecha es un fracaso. También puede pasar lo mismo con Venezuela, con una experiencia populista. ¿Cuál va a ser el destino de nuestro país en esa pugna? Mirá, yo espero que el destino de nuestro país sea un populismo de izquierda, que exprese un capitalismo humanitario distribucionista que restate a la gente o al pueblo o a las mayorías del nivel de pobreza en que están, que frene la inflación, que perjudica y aniquila el salario, con esas medidas, y que es muy importante, que promueva la industria, porque con el consumo hay industria, y la industria produce cuando hay consumo, que consume la industria, y cuando puede exportar. Sin eso no hay mercado interno. El mercado interno no es una categoría económica, es una categoría humanista también. En el mercado interno está el pueblo, la mayoría, la gente, como quieras decirle, porque las palabras se nos están agotando de tantas siglas. Pero el mercado interno tiene rostro, sufre, tiene hambre, los chicos se desmayan en las escuelas, con lo cual firman un destino ya trazado de perdedores en la vida. Entonces, hay que humanizar realmente un capitalismo que sea distribucionista, y en este sentido eso tiene mucho que ver con el populismo, con un populismo bien entendido, que sea popular, democrático, inclusivo, y no el cuco con el que están asustando, porque el populismo no es necesariamente antidemocrático ni dictatorial. El que es antidemocrático y dictatorial es el neoliberalismo, que gobierna para tacos y hambrea a los muchos. Y eso es lo que hemos visto y lo que estamos viendo desde hace tres años casi. ¿Leyó el libro de Cristina Fernández? No, lo tengo aquí, tengo mi mano posada sobre él. Ah, lo consiguió, por lo menos. ¿Lo consiguió? Miré algunas cosas, sí. No, está bien, le quería preguntar su opinión si lo había leído, pero bueno. Bueno, no necesito leerlo para decirte que es casi un plebiscito. El modo en que se ha atendido es un avance del poder que tiene Cristina eleccionariamente. La gente la busca, compra su libro, lo lee, lo discute, se discute en todos los medios. Es un éxito que yo, que tengo 44 libros publicados, nunca logré algo así. La envidiamos un poco los que alguna vez hicimos algún libro, ¿no? Vamos a ver todavía qué pasa en la serie del libro, si lo presenta y quizá ahí anuncie su candidatura. Aparte, es muy curioso esta versión despectiva que hay sobre el peronismo, sobre Alpargata sí, libros no, que se venga del lado de un éxito editorial, ¿no? Claro, pero también esa consigna, Alpargata sí, libros no, ha sido muy mal interpretada. Sí, claro. En los 40, cuando surge esa consigna, los obreros no tenían libros, no iban a la universidad, no iban al rasguerato. En cambio, los que estaban en contra de los obreros eran los estudiantes. Entonces surge la consigna, Alpargatas, o sea, los obreros sí, libros, los estudiantes no. Pero luego, en los 70, el estudiantado se une a la clase obrera peronista, al pueblo peronista, para luchar por el regreso de Perón, y ahí libros y Alpargatas. Qué peligrosa alianza esa, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Qué peligrosa esa alianza de libros y Alpargatas, imparable. Ah, sí, eso es lo que hay que proponer. Nunca hay que proponer, volver a proponer Alpargatas y libros no. Bueno, en los libros tienen que acompañar a las Alpargatas, y las Alpargatas tienen que llegar a la cultura y a los libros. Precioso. Muchísimas gracias, José Pablo, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Un abrazo.